Hola, buenos días. Hoy quiero explicar la imagen que está rulando por Internet, que es la de Social Media Splainer o Splain. Me ha gustado mucho porque te explica todas las redes sociales y te da un ejemplo. El problema es que el ejemplo que te pone es un ejemplo muy guiri, muy americano, que es el ejemplo de los donuts. Yo quisiera poner un ejemplo con algo más español, algo más típico, por ejemplo las bravas o las tapas. Entonces vamos a empezar recorriendo todos los casos con el ejemplo de las bravas. En Twitter, que es la red social de microblogging, si quiero decir algo pondría me estoy comiendo unas bravas y utilizaría el hashtag bravas. En Facebook pondría me gustan las bravas. En Foursquare pondría este es el lugar donde yo como bravas. En Instagram, aquí está la imagen cool o imagen vintage o imagen retro de las bravas. En YouTube, sería un vídeo que me he grabado donde cuento que aquí estoy comiéndome unas bravas. En LinkedIn, sería dentro de mis hobbies, dentro de mis perfiles, explicaría que me gusta comer bravas. En Pinterest, pondría la receta de las bravas. En las FM, pues saldrían todas las canciones que están relacionadas con bravas. Y por último en WordPress, a modo anécdico, aunque yo pienso que esto es real, soy empleado de Google y como bravas. Yo creo que el WordPress cada vez va a ser más importante y tenemos que tenerlo en cuenta. Esto sería el resumen de todas las redes sociales con el ejemplo de bravas.